La división interna que vive el Partido Arena sigue generando que aspirantes a candidaturas desistan de participar en el proceso de elección interna. Esta vez fue la actual legisladora Carolina Rodríguez Dávila quien buscaba una reelección como diputada propietaria por el Departamento de Aguachapán. En una carta dirigida al Consejo Electoral Nacional, la funcionaria pide que se le devuelva la documentación presentada el pasado 21 de mayo para participar en el proceso de elección interna, ya que desiste de sus aspiraciones. Asimismo, mediante redes sociales, informó que estructuras del Partido Arena le han pedido que no participe para no ser parte de la división que está causando la departamental en todos los municipios de Aguachapán.